La primera abre la convocatoria para todas las personas interesadas en presentar proyectos Nidos de calidad Esa es una fuente terrible Estás helado en tu prisión de amor Dado por el choque, yo no escapo Ahora, tú y yo somos uno mismo Siempre sabrás, tú y yo somos uno mismo Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses Y aquí yo estaré Amándote después de... Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses Tantas veces la hice mía Baby, su amor fue solo para mí Antes de sentir la nada Soñar con te